Y Cruz Varena de Capilla del Señor, cierra nada más y nada menos que en el homigón de la marca de Carlitos Vanda. Por ahora, el presente es Lailacha y Emiliano Gardiner y agarrate con esto las encadenadas, que si busca la llevo para adelante. Gardiner, chico, se ató la chusa para usarla, claro que sí, se escutaron arriba, pecho y un pelacho del jovencito, tiene tiempo señores, Emiliano Gardiner y Lailacha de Cachatave. Y el aplauso de la gente que estalla como un cañón, es la sincera ovación que se merece un valiente.